Música Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto, alto Sabes decir que todo... En nombre de la Municipalidad de la Universidad de San Jaya, la Oficina de Desarrollo Social cumple con el primer domingo de ciclovías recreativas, dando un espacio al peatón para que podamos ejercer la salud. Pasamos a... Señor Alcalde, para que dé por inaugurado el evento. Solamente indicarles a ustedes el agradecimiento al área de desarrollo que está inaugurando hoy día la ciclovía, que es un cumplimiento del Ministerio de Economía y Financias. Esclaro inaugurado, esperando que en los sucesivos siete domingos que falta haya la misma participación para cumplir esa meta ansiada para que vaya en beneficio de la comunidad de Sudacaya. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!